10 libros donde las madres son las protagonistas. Simonetta Aignel O'Horby escribió Nadie Puede Volar, en donde narra su experiencia como madre de un hijo con discapacidad. Raquel Sastre se enfrentó a una noticia difícil de asimilar cuando se descubrió que su hija padecía una enfermedad rara que causa discapacidad intelectual y ausencia de lenguaje. Silvia Nanclares en su libro Quien Quiere Ser Madre expone las dificultades a las que tuvo que enfrentarse cuando decidió convertirse en madre. Vivian Gornick, en su aclamada novela Apegos Feroces, retrata la relación con su madre, ya anciana, a través de los paseos que hacen ambas por las calles de Mengeten. Por favor, cuida de mamá, de la autora coreana Kean So Aokshin, invita al lector a ver a las madres desde un nuevo enfoque. En La hija única, escrito por Guadalupe Netel, tres mujeres se enfrentan a la maternidad desde perspectivas muy diferentes. Una madre, de Alejandro Palomas, es la historia de una mujer de 65 años que consigue reunir a toda la familia en una cena de noche vieja. No es mío de Susie Fox trata sobre una mujer que despierta en un hospital con la noticia de que ha dado a luz a su bebé a través de una cesárea de urgencia. La madre perfecta de Aimee Maloy trata sobre un grupo de amigas, unidas por la maternidad, ellas se reúnen dos veces por semana para salir de su rutina. Secretos ocultos de Michael Robottam trata sobre dos mujeres totalmente opuestas, pero que tienen algo en común, las dos están embarazadas al mismo tiempo. Gracias por ver el video.